El negro que te lo va a hacer oscuro y hoy tenemos una edición única y vamos a hablar primeramente lo que me pasó el dichoso del negro lo secuestran señores no lo secuestran me desperté en tarde me había comido el día entero y dije bueno denme y busco unos wendy no la voy yo muy tranquilamente y estoy grabando mi vídeo y la pongo en la boca y la puse en la boquita del hoyo y veo que un carro se me pone atrás pero yo no de mentir a nada porque dime ya vengo a mi casa y de repente tu dama oye el y que hago yo así camina para atrás como que digo que es lo que tienes salen esto salen esto así y me dicen de la derecha y me la pega fría hacia la costilla en este punto yo dije bueno jordito se pueden hacer dos cosas tú puedes darme un show y que te den un tiro y me maten y te matan y después puedes hacer el show o tratar de negociar de una manera u otra y pues si tú sales ganando si lo que lo robaron de lo más seguro también del show se lo están viendo son parte de youtube vamos a bajar gracias a ustedes por robarme muchísimas gracias se le agradece en el fondo el corazón por alguna razón el mundo primero que hice fue quitamos la chancleta manito lo más que más lo que tenía encima era una chancleta tenia un relocito ahí de jc fanny ah pues tu no viniste con cambios de wendy hey llegaron los juegos de las chancletas que son jordas pero que son una chancleta dura no pero por favor pero pero eso es el jordan eso es el jordan pero y tu le ganas eso tu quieres comprar el partido y le voy a comprar eso negro en santo domingo matan por él pero santo domingo no se lleva mucho no estas para atracar no yo voy a tomar esto si hay que darle no verdad bueno my brother mire yo le digo para que no me dejo tiro no Ham Toysi me van a matar mate pero when you take my pockets out yo dije bueno donde esta la juguita que le tengo que dar una gracias mira a esta señorita hay que darle gracias round of applause please esa pero es que mi hermano yo me la lleve vacía que yo me la iba a llevar te acuerdas la mesa iba a llevar esta juguita para su casa porque yo no la uso no me la iba a llevar esta estaba localizada arriba de mi celular en el bolsillo no verdad y del otro lado tengo la llave tengo un par de pesitos que me tienen de change en wendy's no verdad soy yo hago así saco y yo digo yo bueno si me doy el celular no puedo promover no puedo hacer videos no me puedo jurar no va a tener a quien llamar a decir que guata jodido se vamos a negociar y el tipo que esta dentro del carril y dijo su maldita madre yo que eres phone yo que eres phone y yo no me negocio antes que los dos que tengan al lado mío no me lo piden yo no voy a sacar el celular apparently they rob people but they don't even know how to take a watch off promise to you my homie no la cadenita era una esa de 36 pesos que dan los sponsorship on instagram hola pero el anillito el anillito que tenia oh you had a ring on it yeah ma nigger that's my grandfather's ring tu maldita madre yo give me your wallet en el wallet mio hay 100 falsos eh a la gente de la discoteca a la gente de la discoteca por favor por favor por favor no yo te vivo so they didn't even leave the cards or anything they took the whole wallet they took the whole wallet they took the whole wallet so yo digo estoy ganando ya estoy ganando ya yo me volteé oye esto es una victoria ma nigger hago así entro a la yarda de nuevo por fin la entro el anillo si no no No, de la corp. Es un cajillo. Yo. Yo, I don't know why, man, n****. Yo, agarro pantaloles con mi mamá. No, man, n**** yo, yo estaba sin. Oye, no, n****. No, mon, n****. Apparently, he thought he was in jail. He had to put his pants on. Yo soy un tigger, es todo un makanacho. Why did you se que el p Anga s***? ¿Qué pasa, chico? Mi n***a, yo siempre estoy tratando de survive. Es que se trata de survive, man. Y eso es que se trata de algo weirdo. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué estás tomando la mano?